En el plan de preparación continua, la Policía Nacional del Departamento de Masaya concluyó el cuarto curso dirigido a 17 miembros del orden público en las técnicas de intervención, desarme y arme de pistola y fusil, entre otras. Como Policía Nacional siempre estamos capacitando a nuestra policía y el plan de preparación continua de forma organizada. Nosotros tenemos cursos en donde vamos capacitando a compañeros de los distintos municipios, de las distintas especialidades. El objetivo principal de estas capacitaciones ordenadas es servirle mejor a la población de la ciudad de Las Flores y enfrentar la delincuencia con las técnicas modernas en el desarrollo de los planes que se ejecutan en los mercados, terminales de buses, actividades deportivas y religiosas. Cada día también pues tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir mejorando nuestras actuaciones para contribuir de esa manera también pues para que este buen gobierno se siga fortaleciendo, para que nuestra seguridad se siga fortaleciendo, mejorando, ¿verdad? Y que tanto nuestro pueblo, ¿verdad? Como nuestra policía se unen siempre en ese binomio, ¿verdad? Para trabajar en función de profundizar los niveles de seguridad. En las capacitaciones se incluyen temas que la población demanda a la Policía Nacional durante los encuentros que se realizan en los barrios y comarcas de la ciudad de Las Flores. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.